Buenos días, soy Carmen Zornoza, profesora del Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio y en este breve vídeo os voy a comentar cuestiones sobre la representación de la Tierra, los sistemas de referencia y las proyecciones cartográficas. La modelización de la forma de la Tierra ha evolucionado a la vez que han mejorado las distintas técnicas de observación. Se partía de la comprensión de la Tierra como una superficie plana, luego pasamos a una esfera, a un elipsoide de revolución y a un geoide. Imaginad por ejemplo una esfera, una naranja, ¿cómo quitamos la piel para representarla en un plano? El resultado sería algo similar al de la imagen o de forma algo más formal como lo presenta el CSIC. La característica principal de la representación de la Tierra en un plano son las deformaciones. Para comenzar a explicar las posibilidades de representación de la Tierra partimos de la definición de un sistema de referencia. El sistema de referencia se refiere a la superficie sobre la cual se proyecta la superficie de la Tierra. El geoide es la superficie ideal ya que es la que más se asemeja a la superficie de la Tierra. Representa el campo gravitatorio terrestre mediante una superficie equipotencial que coincide con el nivel de los océanos prolongado por debajo de los continentes, eliminando así el efecto de las mareas. Pero es una superficie regular, por lo tanto es complicado para cartografiar. Por ello debemos establecer una figura geométrica sobre la que aplicar transformaciones matemáticas. La transformación más precisa considera un elipsoide de revolución, que es una elipse que gira alrededor de uno de sus dos ejes de simetría. Se define por sus semiejes y su aplanamiento. Una vez definido el elipsoide debe situarse sobre el espacio. Para ello se emplea el dátum y la orientación de los ejes. El dátum posiciona el elipsoide en el espacio, seleccionando aquel que genere una mejor adaptación del elipsoide al geoide. Se define un dátum planimétrico y otro altimétrico. Las coordenadas pueden ser geodésicas, latitud y longitud o geocéntricas, que son las que emplea por ejemplo el sistema GPS. Una vez definido el sistema de referencia, podemos definir la proyección para transformar las coordenadas del sistema de referencia elegido a un plano. Como hemos comentado, la característica principal común a toda proyección en su paso al plano es la deformación. Según la característica que mantengan, se puede diferenciar entre proyecciones equidistantes automecoicas, que conservan las distancias a lo largo de una determinada familia de curvas sobre el elipsoide o esfera, es decir, solo en determinadas direcciones. Proyecciones equivalentes, que conservan las áreas de recintos cerrados, o proyecciones conformes, que conservan los ángulos. También existen las proyecciones afilácticas, que se centran en minimizar todas las deformaciones sin eliminar ninguna de ellas. Teniendo en cuenta el tipo de superficie que se emplee para su proyección se diferenciará entre acimutal, que emplea un plano, cónica, que emplea un cono, y cilíndrica, que toma como superficie de proyección un cilindro. Mediante esta transformación se obtienen las denominadas coordenadas planas. Los conceptos explicados son de utilidad para realizar una transformación frecuente entre las coordenadas geodésicas, explicadas anteriormente y las coordenadas planas. Las proyecciones suelen denominarse empleando tres características. En primer lugar, toman la superficie de proyección, en segundo lugar, la característica que mantengan y finalmente la persona que la definió. Por ejemplo, tenemos la proyección cónica conforme de Lambert. Bien, respecto a los sistemas de referencia y de proyección oficiales en España, el Real Decreto 1071 de 2007 de 27 de julio determina que el ETRS-89 es el sistema geodésico de referencia oficial para la península y las Baleares y el REC-95 para las Islas Canarias. Toma un elipsoide GRS-80 y la proyección UTM, universal transversa de Mercator. La representación de la superficie terrestre tiene gran importancia para ser capaces de generar cartografía y de posicionarnos sobre ella. Además, las proyecciones pueden tener en cuenta una lectura interesante en geopolítica, donde ciertos países aumentan su tamaño y con ello su percepción de importancia, empleando ciertas proyecciones. Os invito a visitar la web de TheTrueSizeOf para hacer una aproximación a esta cuestión. Muchas gracias. ¡Gracias!